Sección Naturaleza y Medio Ambiente, por Sergio Arias, en El Testigo. Y pasamos ahora a la sección de Naturaleza y Medio Ambiente con Sergio Arias, en la que va a entrevistar a Arturo Menor, el director del largometraje del que ya hablamos, Wilmet. Muy buenas, Arturo. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasó con Sergio Arias? Hola, Arturo. Estupendo. Bueno, es un placer tenerte en la emisora, la verdad que llevo siguiéndote por lo menos 4 o 5 meses con el tema del estreno de Wildmet y estamos bastante contentos de que estés aquí. Pues nada, gracias. A mí también un placer estar aquí en vuestro programa. Bueno, os comento, Arturo es biólogo, es director y es productor de películas documentales. Ha estrenado Wildmet, el último bosque mediterráneo, es un proyecto audiovisual que ha ganado varios premios a nivel internacional, como el premio a la película de gran impacto en el Festival Internacional de Cine de Basa, en Finlandia, o el premio a la película en el Festival Internacional de Cine Científico, en San Petersburgo. Ha sido candidato a 8 Goyas, aunque al final no ha podido conseguir ninguna nominación. Y bueno, quería preguntarte un poco cómo ha sido toda esta temporada de premios, de presentación del documental, de difusión y todo esto. ¿Ha comprado alguna productora los derechos de explotación? ¿Cómo se ha desarrollado todo? Bueno, pues la verdad, para mí esta es la parte más fea de hacer un documental, porque yo que soy biólogo y soy muy campero, a mí la parte que más me gusta es la del campo, la de la preproducción y la de la grabación. Esta parte pues es ya más tediosa, hay que estar ahí pues haciendo una labor de comercialización. Y bueno, actualmente, como comentabas, pues a nivel internacional ha adquirido los derechos Off Defense, que es una distribuidora holandesa, que va a distribuir la película en 180 países. Y también se han metido los derechos a National Geographic para su estreno en exclusiva en Europa, Oriente Medio y África. Y a Discovery Channel para su estreno en exclusiva en Asia y en Oceanía. Así que la verdad, bueno, pues estamos muy contentos porque es muy difícil que una producción pequeña y modesta como esta, pues llegue a tener una distribución, una difusión tan grande a nivel internacional. Así que la verdad, pues contentos y orgullosos, la verdad. Bueno, el rodaje ha sido sobre Sierra Morena, diferentes parques nacionales y naturales que hay dentro de Sierra Morena. Los protagonistas de la película son el lobo ibérico, el lince ibérico y el águila imperial ibérica, tres en demismo del monte mediterráneo. Y, bueno, mucha gente piensa que a lo mejor no es tan difícil introducirse en el medio y grabar a un lince, que son tan escasos. Recordemos que quedan cerca de 300 en todo el planeta, linces ibéricos. Bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia de meterse en Sierra Morena y grabar directamente al lince? Ha sido apasionante, la verdad, porque, bueno, como te decía antes, a mí me encanta mi trabajo, me encanta dedicarme a esto y hemos tenido la oportunidad de estar trabajando tres años en el campo con estas especies y la verdad es que es casi, pues, un lujo, ¿no? Bueno, hemos tenido que dedicarle a eso. Un año entero, el primer año de trabajo fue para la preproducción, para buscar estas especies, para buscar las localizaciones y poder preparar las secuencias. Y después, pues, hemos estado dos años haciendo, pues, lo que se llama el rodaje, ¿no?, grabando a las especies. Y, bueno, pues, una labor muy, muy compleja porque para poder montar una secuencia completa necesitas tener muchos planos distintos, muchas imágenes que tú previamente tienes en una escaleta y en un guión y resulta complejo. Bueno, ha habido secuencias que se han quedado por el camino, pero, bueno, la película ahí está y yo creo que las imágenes, pues, son bellísimas, hermosísimas y el público, pues, está, la verdad, disfrutando mucho y la película está teniendo muy buena crítica. Así que, pues, eso, como director de la película, pues, estoy muy contento con el trabajo que hemos desarrollado. Mucha gente relaciona este tipo de carnívoros, los lobos, los linces y también los osos, ¿no?, que por lo visto también habitaron en Sierra Morena. La asocian con paisajes boreales y, bueno, un poco enseñar lo que tenemos aquí, ¿no?, que siempre enfocamos nuestra mirada a otras partes del planeta y parece que si no es por personas como tú, pues, no nos enteramos de que en nuestro país también tenemos una riqueza muy grande que estamos dejando de lado, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu principal denuncia? ¿Qué es lo que pretendes enseñar a la gente con la película? Bueno, la película tiene dos características principales. Por un lado, tiene una característica y un componente educativo bastante importante y, bueno, lo que trato, por un lado, es mostrar la naturaleza ibérica. Estoy muy contento en ese sentido porque ahora hay muchas personas que me dicen menos mal, por fin hay alguien que hace otra vez documentales de naturaleza ibérica, que, pues, a veces sé que los espectadores están hartos de ver tantas cebras y tantas gacelas y tantos ñubes, ¿no? Entonces, bueno, pues, un poco retomar esa escuela que había en España antes, que abrió la tierra, es el de la fuente, y mostrar esa naturaleza ibérica para que los niños que habitan hoy en España, en Portugal, conozcan las especies que tenemos aquí, el lince, el lobo, el águila imperial y otras especies menos conocidas, como es el sapo corredor o los escarajos trox o los celambicidos, ¿no? Entonces, por ese lado, tiene un sentido educativo para divulgar y ayudar a conocer estas especies. También tiene un sentido educativo porque se muestran muchos temas de ecología, de etología y comportamiento animal, que también son interesantes, y en este sentido, pues, hacemos una divulgación de lo que son ciencias naturales. Pero también tiene un mensaje conservacionista porque la película lo que quiere hacer es una llamada de atención de lo que está ocurriendo en el bosque mediterráneo, no solo en Sierra Morena, sino en la península ibérica en general. Y es que, bueno, el bosque está sufriendo un proceso denominado seca o decaimiento que está haciendo que los árboles, poco a poco, pues, como se nos indica, se estén secando, están muriendo. Y todo esto, pues, viene desencadenado por nosotros, por el ser humano, que hemos introducido, por ejemplo, una especie de hongo que viene de Nueva Zelanda, que se llama citóctora, o estamos haciendo que ciertas especies de insectos proliferen. Y luego, por otro lado, pues, hemos hecho también que los herbívoros silvestres, como los ciervos, los jabalíes, proliferen de forma desmedida en Sierra Morena y tengamos un problema para poder regenerar este bosque, porque con tanto herbívoro, pues, el bosque tiene muchos problemas para recuperarse, ¿no? Entonces, bueno, también aquí hablamos del lobo, de la importancia que tiene el lobo en los ecosistemas mediterráneos y de la importancia que tiene como pieza clave en el ecosistema que permite restablecer el equilibrio ecológico y regular las poblaciones de herbívoros. Así que, bueno, como puedes ver, la película va cargadita de mensajes y de contenido. Recordemos, además, que en Sierra Morena solo quedan 50 lobos aproximadamente, que quedan muy pocos linces. Recordemos que el lince también es una especie que no suele batir piezas de venados y animales grandes y que ya desapareció el oso, por lo que prácticamente no hay depredadores naturales en esa zona, ¿no? Y eso es lo que impide que en gran parte se regenere el bosque, ¿no? Bueno, se estiman 50 lobos, pero yo creo que son unas estimaciones bastante optimistas. Yo creo que la población de lobos está bastante más mermada y, como dices, faltan estos grandes depredadores, incluyendo el oso también, que son los que pueden controlar los herbívoros. Así que no... Algo que parece increíble, sabiendo que se están coincidiendo batidas de hasta 200 ejemplares en el norte de España. O sea, por un lado se están destinando fondos para salvar el lobo en Andalucía y por otro lado se están asesinando lobos en el norte. Pero, bueno, esto ya es un debate aparte. Quería preguntarte un par de cosas más. Bueno, eres de Talavera, yo tengo familia allí, cerca de Talavera, en un pueblo de cerca de Talavera. Y allí fue precisamente donde se estrenó la película, por afecto a tu tierra. He visto que estás haciendo una especie de peticiones por Facebook para que se imita la película en varias ciudades. ¿Qué podemos hacer para que se proyecte en Alicante la película? Bueno, pues sobre todo yo creo que ahora mismo ya hay que dirigir las peticiones a los propios cines porque la verdad yo estoy muy sorprendido de lo duro que es el mundo de la difusión cultural. Y ahora mismo el principal problema que estamos encontrando no es la falta de espectadores que siempre dicen, ah, es que las películas no se ponen porque no hay espectadores. Pues sí que hay espectadores. El gran problema que estamos teniendo ahora es la falta de interés de la sala de exhibición por poner la película. Y estamos tratando, luchando de que la pongan, pero no hay manera, no tienen interés. Prefieren poner otras películas más comerciales, que tienen más publicidad o que tienen más tirón desde un punto de vista comercial. Y nos está costando la misma vida. Entonces, bueno, si queréis ver la película en Alicante yo creo que lo que podéis hacer es demandarla. Y me ha llamado la atención porque cuando estuvo en Córdoba, los propios cines de Córdoba nos lo dijeron que la gente había llamado preguntando para la película. Entonces yo creo que es lo mejor que se puede hacer, ¿no? El público lo que tiene que hacer es eso, demandar los contenidos que quiere porque muchas veces hay un cierto inmovilismo por parte de las salas y por parte de las distribuidoras y este tipo de películas tienen muy difícil salida en el circuito comercial en España. Sí, es cierto. Hace poco, de hecho, hace cosa de un año, en Alicante pasó algo que fue un poco molesto para todos los ecologistas de la zona. Fue que se estrenó la película Wadalquivir y duró tres días en los cines comerciales. Y bueno, tuvimos que desplazarnos hasta un cine de un pueblo perdido de Alicante para poder verla. Y bueno, siguiendo con las preguntas, hay otro de los factores un poco más conocidos de la película que es el hecho de haber recurrido al crowdfunding. ¿Cómo surgió la idea del crowdfunding? ¿Ha sido determinante? ¿Ha participado alguna institución? ¿Ha habido una financiación de algún organismo público? ¿Cómo ha sido todo esto? Bueno, la película está hecha gracias a la solidaridad. Yo siempre digo que es el triunfo de la solidaridad y de la amistad, porque ha sido posible gracias a un montón de personas. Por un lado, había un montón de gente que ha participado en la película desinteresadamente, tanto operadores de cámara como biólogos, naturalistas, que me han hecho una mano a poder hacerla. Por otro lado, como decías, el crowdfunding es una aportación mínima dentro del capital de la película, pero realmente fue determinante porque fue el último impulso que necesitaba la película y fue crucial para poder cubrir los costes de postproducción y para poder hacer toda la parte de lo que es el arreglo de la imagen y el arreglo del sonido definitivo. Y luego, bueno, ha habido instituciones que nos han apoyado, pero instituciones privadas, como por ejemplo la Organización Impulsa de Discapacitados, que es una institución que se dedica a la promoción del empleo de calidad y de unas condiciones adecuadas laborales y de vida para los discapacitados, pero que también en su objetivo está la conservación de la naturaleza y la promoción de la cultura. Entonces, la OID ha apoyado también la película y luego por diversas asociaciones, como la Agrupación Naturalista Esparbel o otras entidades como la Asociación de Fotógrafos de la Naturaleza de Madrid. Pero a Administraciones Públicas no ha habido ninguna que haya aportado ni un duro en esta película que, como ya digo, es una película educativa, ¿no? Bueno, pues lanzo la crítica de lo que está sucediendo, de que ninguna Administración Pública se quiere mojar en proyectos como este y que luego se están concediendo batidas de lobos y de otros animales en todas las regiones de España. Y también, como mensaje final, voy a pasarle el turno a mi compañero Fran. Juan, quería agradecer que haya alguien que siga luchando por el conservacionismo en nuestro país y te animo a que continúes con más proyectos y que nos sigas ofreciendo imágenes de nuestra biodiversidad. Bueno, Sergio, gracias a ti. Bueno, Arturo, para finalizar quería que nos mencionaras, porque descubrí el largometraje, gracias a mi compañero Sergio, y descubrí que el apoyo social que recibió el largometraje en redes sociales y demás fue un gran impulsor de su difusión. Quería acabar la entrevista con las palabras que crees que debes dirigir a esta gente como Sergio que ha realizado en sí la difusión de esta película, que ha permitido que se pueda expandir más de lo que ella ha conseguido de por sí. Sí, como decía antes, es que la película es el triunfo de eso, de la solidaridad y de la amistad. Y desde luego, sin todas esas personas, la película no habría sido posible. Entonces, bueno, yo por mi parte, como director y productor de la película, pues lógicamente estoy agradecidísimo a todo el mundo que la ha apoyado de todas las formas posibles, porque ya te digo que al final el apoyo económico es una parte, pero no ha sido lo más importante, sino ha sido el apoyo, como dices tú, de personas como Sergio, que le han estado dando difusión, medios de comunicación, luego toda la gente que ha participado en los rodajes, preparando las localizaciones, con lo cual, bueno, yo por mi parte, como puedes comprender, estoy agradecidísimo, porque sin ellos nunca, nunca, nunca habría sido posible esta producción. Así que, por mi parte, mi mayor gratitud. Pues nada, Arturo, esperemos que esta gratitud te lleve como uno al éxito, que es una gran gratitud respecto al trabajo, y que tengas mucha suerte tanto en la difusión de esta obra como en las siguientes, Arturo. Pues nada, gracias a vosotros. Gracias por todo, Arturo. Nada, un abrazo. Un abrazo, hasta luego.